La búsqueda de la turista belga desaparecida continúa por chacras y cerros del Valle del Colca. La policía halló zapatillas y guantes de una mujer en la ruta a Sangalle, pero no correspondían a la turista belga. Las declaraciones de 12 testigos que vieron por última vez a Natasha son claves para la policía. Esos testimonios aseguran que la joven siguió la ruta al mirador de San Miguel. Detallaron que vestía de negro, llevaba una pequeña mochila y usaba unas zapatillas deportivas negras con rosa. En el trayecto al mirador de San Miguel, que pasa por el distrito de San Juan de Chucho para llegar a Sangalle, es que la policía redobló la búsqueda. Por cerros, riscos y en espacios donde no hay caminos y el riesgo es extremo, la policía busca a la turista belga. Los calpas de Cusco subieron a un bosque. Los rescatistas de carreteras peinaron una zona rocosa, mientras alta montaña descendió unos 300 metros en el cañón. Cerca a la localidad de Cabanaconde, los agentes de la Unidad de Intervenciones Rápidas y Rescate Urbano Rural, USAR, hallaron una zapatilla de trekking de mujer y un guante. Estos objetos movilizaron a los agentes de criminalística y homicidios. Todo fue lacrado, pero horas después se descartó que le pertenezca a Natasha. Sin embargo, serán analizadas. No coincidirían. Además que las medidas antropométricas de la talla no serían coincidentes con la talla de la turista. En la jornada, el jefe de la novena macro región policial se reunió con el embajador de Bélgica, Marc van de Berken, y los padres de Natasha. Para el miércoles, se espera la llegada de un dron de la Dirección Nacional de Aviación y también el arribo de agentes de alta montaña de Huaraz. Con ellos, sumarán cerca de 70 personas en la búsqueda de Natasha, de 28 años. Gracias por ver el video.